Hoy celebramos con mucha alegría dos años de haber puesto en la operación uno de los sistemas de transporte público más eficiente y más moderno de toda Latinoamérica. Creo que es importante en un día como hoy hacer un acto de memoria y recordar lo que era este lugar hace apenas dos años. El periférico era una vialidad destrozada y tenía un sistema de transporte público que daba vergüenza. Esa realidad ha cambiado radicalmente, como cambió también la manera en que nos movemos en esta ciudad. Hoy la diferencia es total. Más allá de un periférico totalmente repavimentado, nuevas laterales y la ciclovía más grande de México que estamos construyendo, mi macro periférico es en muchos sentidos justicia para quienes no tienen coche, para la mayoría de la ciudadanía que hoy se mueven en un carril exclusivo. Eso ha hecho toda la diferencia. Imagínense, hace apenas unos años la Ruta 380 hacía 97 mil viajes al día y ya ni para qué hablamos de en qué condiciones. Lo importante es que mi macro periférico, nada más en su primer año, realizó 359 mil viajes diarios y en el segundo año llegamos a los 412 mil viajes diarios. Es decir, hoy se hacen cuatro veces más viajes al día en transporte público de los que se hacían hace un par de años. Y si comparamos entre el primer y segundo año de mi macro periférico, pasamos de 90.7 millones de viajes al año a 104 millones de viajes, 14% más en dos años de operación. Pero más allá de los viajes realizados, algo muy importante es que al pasar de la Ruta 380 a mi macro periférico, la reducción de tiempos por viaje ha sido del 20%. Es algo así como ahorrarse cinco días al año por usuario que antes se le iban en el camión. De ese tamaño es el impacto en la vida de los tapatíos. Nada más para darles otro dato. En dos años, mi macro periférico ha recorrido 51 millones de kilómetros, que equivalen a 1,272 vueltas al mundo por el Ecuador. Y si hablamos del impacto que mi macro periférico ha tenido en la calidad del aire que respiramos, este proyecto ha sido de gran impacto ambiental. Hemos disminuido 11,880 toneladas de emisiones de dióxido de carbono por año. Adicionalmente, tengo que decirles que hoy se cumplen el 98.5% de los servicios. Es decir, prácticamente todas las unidades cumplen con tiempos de salida y frecuencia de paso programada. Por supuesto que siempre hay algo que pueda mejorar, lo sabemos. Pero en dos años pasamos de 345 unidades a 386 entre articuladas, duales y regulares. Es decir, hemos crecido la flota un 11% en dos años. Y un tema que ha sido complicado de resolver, los elevadores. Podemos decir que al día de hoy se encuentran funcionando 105 de los 112 elevadores que tiene el sistema. Y los otros 7 con daños mayores estarán listos para febrero. Aquí lo importante es que seguimos en un proceso de concientización, porque ningún sistema de transporte en el mundo aguanta la irresponsabilidad de unos cuantos. Ya sabemos todos que los elevadores son para personas con vulnerabilidad. Confío en que cada quien cumplirá lo que le toca y que cuidaremos lo que tanto trabajo nos ha costado construir. Por eso no es casualidad que Jalisco haya recibido premios nacionales e internacionales por este gran proyecto de movilidad. Pero para mí lo más importante de todo es el reconocimiento de quienes lo usan día a día. Y que en la encuesta de satisfacción a usuarios del transporte público en el área metropolitana, las y los tapatíos le han dado a mi macro periférico una calificación de 8.39. Mientras que hace unos años con la ruta 3.80 la calificación era apenas del 5.6. La inversión que hemos realizado para hacer realidad mi macro periférico ha sido enorme. 7.200 millones de pesos, además de otros 3.000 para obras complementarias. En pocas palabras, han sido 10.000 millones de recursos estatales para una obra que cambió la movilidad de nuestra ciudad y la vida de cientos de miles de jaliscienses. ¿Y qué mejor manera de celebrar este aniversario que trabajando para tener un mejor sistema? Por una parte vamos muy avanzados con el trabajo de reconstrucción de las laterales, incluyendo toda la ciclovía del periférico. Aquí podemos ver cómo vamos avanzando. Pero lo más importante que quiero platicarles el día de hoy es que estamos listos para arrancar la siguiente etapa para llevar mi macro periférico hasta el centro de Tonalá. Ya tenemos listos los 284 millones con los que vamos a realizar la primera etapa que va a incluir las primeras tres estaciones después de Barranca de Huentitán que serán en la Colonia Jalisco, en Los Conejos y en Emiliano Zapata. Son 15 kilómetros en total para conectar desde la última estación que hoy existe hasta el centro de Tonalá y miren esta foto de cómo va a quedar ya la estación con su carril confinado y con el sistema de autobuses que van a llegar ya con el sistema de mi macro periférico. Es muy importante decir que además de conectar el centro de Tonalá con este sistema, el proyecto se ha ajustado de manera que nos va a permitir que desde la última estación en el centro de Tonalá podamos llegar hasta la terminal de la línea 3 y con esto cerrar todo el circuito del periférico ahora sí de manera completa. Arrancamos en un mes las obras para llevar mi macro hasta el centro de Tonalá y de esta manera junto con otras acciones en materia de transportes que estamos realizando como las dos rutas nuevas en el Corredor López Mateos o por supuesto la línea 4 al sur de la ciudad hacia Tlajumulco estamos cambiando la manera en que esta gran ciudad se mueve. Con obras como esta y sin subir la tarifa del transporte público le estamos poniendo un ejemplo a todo México de lo que es una movilidad auténticamente sustentable. Eso es poner primero a Jalisco, eso es demostrar con hechos que así se deja un legado para la gran ciudad de Guadalajara y para nuestro gran estado. Un abrazo y feliz aniversario a mi macro periférico.